Todo el tono es pobre, suelta la energía De hacer subir el humo y la mete toda la tira Mi ritmo sí que está bravo, pa' que goce la nena Bailemos tabaco, vamos a romper la vereda No te cagas, vamos a usar, nos vamos a perder Nos vamos a dejar que la gente te tire Como iba a ser termineo Hace un tiempo con golfero, tuvimos el calor a dedo De cada una que sabe mover tu cara de su suelo Viene a cantermeo, no quita, recolpézame Hago tiempo de trabajo, igual cuando estoy vestido de traje No se ha tan negativo, yo lo malo me lo juro Le reto del perreo, pa' que ver que se lo trajo Pa' que quede el toco fresco, quizás lo relajo Esto se da para si suenan en polo bajo Hasta nadie se reja y el terreno era suyo Viene a como si me piso, cuando lo prendo en polo También quede el toco fresco, quizás lo relajo Viene a los dinamaran, la gana en polo bajo Hasta nadie se reja y el terreno era suyo Viene a como si me piso, cuando lo prendo en polo Cuando lo prendo en polo Todo a menos treba Sabes como va a torcer Se ha reba a la que suena el mundo Pa' que el toco fresco, cuando lo prendo en polo Todo a menos treba Sabes como va a torcer Se ha reba a la que suena el mundo Pa' que el toco fresco Tu me echas a tu pez, se para el color Y como estabas mirándome yo te bañé Paso de esos que te hacen enloquecer A la nene nena le dan ganas de morder Tu movimiento a mi misionería Bajo la luna enloquecerte No te quites rumberatas que explotan No te quites rumberatas que explotan No te cansas de que estos huarachean Cuando lo prendo en polo No te quites rumberatas que explotan Bueno, muchas gracias ¡Gracias!